¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a esta mesa de martes de debate 22. Hoy tengo a un invitado de lujo con un tema muy especial y es Gennaro Villamil, periodista, escritor y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Cómo estás, Gennaro? Muy bien, Gaby, muchas gracias, un honor estar aquí contigo y en el Canal 22. Un tema muy importante, la comunicación, la continuidad, pero ahora las mañaneras del pueblo, como les ha llamado la presidenta Claudia Sheinbaum, decía una poderosa vía para hacer llegar la información de primera mano. Exactamente. Es la continuidad de un modelo que fue muy disruptivo en su momento, desde que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, de 2000 a 2006, pero que ya como presidente de la República y en el contexto de una tensión entre las televisoras, las estaciones de radio concesionadas, que tradicionalmente siempre llegaban a un acuerdo con los gobiernos en turno y esos acuerdos tenían que ver precisamente con destinarles millonadas de recursos del presupuesto público para difundir asuntos de gobierno, López Obrador decidió que en lugar de hacer eso, pues tenía que hacer una conferencia matutina, como las que hacía en la época de la jefatura de gobierno. Y conforme fue pasando el tiempo, la mañanera, como ya popularmente se le conoce, no solamente era una conferencia de prensa, era un ejercicio de rendición de cuentas, era un ejercicio también de información de primera mano del gobierno en asuntos como la salud durante la época de la pandemia, seguridad, educación y a raíz de la pandemia también se incorpora toda esta parte de infodemia y de combate a las noticias falsas y por si fuera poco también se convirtió en un esquema de ilustración o de educación de las audiencias. Ahorita antes de venir, mi hermana, que es mayor que yo, me decía, y ella escuchaba las mañaneras en Yucatán, me decía, es que yo de las mañaneras aprendí más de historia que toda la prepa. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, que eran muy educativas y muy instructivas, las tuvo de condiciones y de características Andrés Manuel López Obrador y su conferencia matutina. La actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le integra a estas mañaneras pues su propio estilo, su propia manera de comunicar, mucho más sintética, mucho más directa. Más académica. Incluso no necesariamente porque si tú te fijas, lo que ella tiene es una experiencia muy grande de explicar cosas complejas y sintetizarlas. Como buena científica, claro. Exactamente. Y la sintetiza de manera tan impresionante. Hoy, por ejemplo, que estamos hablando de las mañaneras, pues un tema muy complejo como es el litio, por ejemplo. ¿Cómo se extrae el litio? Ella lo explica muy sencillo. O toda una batería de reformas jurídicas para definir la elección de jueces, magistrados y ministros. Lo explica de manera muy sencilla y parecería parca en comparación con la exuberancia de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo importante es que sea eficaz. Yo creo que eso es importante y eso es lo más rescatable del ejercicio. Y aparte, dijo algo muy interesante, un poco en esta continuidad también, de la forma de comunicar. Dijo, la comunicación antes estaba en manos de los medios, llámanes públicos, privados. Pero esa comunicación se descentralizó para pasar a una nueva manera de informar directamente a la gente, directamente al pueblo. Y por eso también las llama las mañaneras del pueblo. Exactamente. Fue una reflexión que hicimos junto con ella. Y fue una reflexión de que prácticamente se expropian. Ya no son las mañaneras de López Obrador. Ya son las mañaneras de las audiencias. Es decir, para decirlo en términos académicos, la audiencia es el mensaje. Es decir, ya no es la clásica frase de McLuhan de que el medio es el mensaje, sino es la audiencia. Si no hubieran tenido audiencias las mañaneras y si no siguieran teniendo ese nivel de audiencia que tienen, significaría que no está cumpliendo su objetivo y entonces mejor las cancelas. Pero es paradójico porque yo lo mido desde que soy titular del SPR hasta el último día y hasta ahora. Todos los días, por lo menos en televisión pública, la audiencia que tiene ese ejercicio y es creciente, no es decreciente. Empezó teniendo un promedio puntú, para decirlo en términos redondos, en el Canal 14, alrededor de 200 mil personas diarias. Terminó teniendo 480 mil, rebrazando los 500 mil. O sea, casi triplicando. Casi triplicando. Y además el tiempo, el tiempo se fue prolongando. Es decir... Sí, me quedan unos minutos, pero luego más y luego otros 10. Bueno, y no son conferencias, digo, ahora con la doctora Claudia Sheinbaum son más cortas, más sintéticas. Pero llegamos a tener conferencias mañaneras incluso de 3 horas. 3 horas 21 minutos fue el récord. Sí, y la audiencia no bajaba, es decir, no disminuía, sobre todo en el streaming, en el streaming de plataformas. ¿Qué te está diciendo eso? Que está llenando un vacío. Yo creo que la mañanera del pueblo está llenando y va a seguir llenando el vacío que las audiencias, que el pueblo no está encontrando en otros contenidos mediáticos. Y que ellos quieren escuchar directamente a la presidenta, a la jefa del Estado mexicano. Quieren sentirse parte de ese ejercicio. Y eso creo que también ayuda mucho a democratizar la comunicación. Algo que nunca hubiéramos esperado. Antes no se le podía, incluso por los medios, yo recuerdo, no se le podía preguntar directo al presidente. No. A ver, no, o a la presidenta. No se podía, o sea, había que pasar un filtro. Pero era prácticamente imposible. Y además, acuérdate, yo cubrí también presidencia. Ahora sí que te rasuraban las preguntas, ¿no? Sí, sí. Primero si no estabas. Pásanos las preguntas. No, las 5, 3, 8, no. Exacto. Peña Nieto en seis años hizo, si mal no recuerdo, alrededor de cinco conferencias de prensa. Cinco nada más. Felipe Calderón hacía un poco más de conferencias, pero no eran conferencias de prensa en realidad. Estaba la prensa ahí sentada, pero no podía preguntar. Sí, una cosa es tener una comunicación unidireccional, ¿no? Vaciar la información sobre el otro. Y otra cosa es poder interactuar. Que creo que eso fue también algo disruptivo en lo que ya se le conoce como las mañaneras con todo y esta continuidad, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que tú tienes también es una nueva generación de comunicadores y comunicadoras muy interesante. Digamos que los que venimos del viejo modelo y los que incluso son más viejos que nosotros o más antiguos, están como muy recelosos, ¿no? Es que son youtuberos, es que no sé qué, es que son, no tienen el rigor, no tienen la experiencia. Yo creo que aquí hay un problema de recambio generacional y de no entender que también nadie es dueño, mucho menos como periodista, de las conferencias de prensa de ningún político. Y que también nos obliga como periodistas a pensar no solo en nuestra agenda personal o del medio en el que trabajamos, sino de lo que a la gente le interesa escuchar. Y ¿sabes qué me sorprende mucho como periodista cuando uno puede estar en estas conferencias mañaneras? Es que a veces tú no traes en mente algo porque vas por una respuesta. Así es. Pero al escuchar a tus compañeros de la prensa, tú mismo te alimentas de puntos que se hacen notar que enriquecen la parte de la comunicación. Así es. Aprendes tú también como periodista, ¿no? Es didáctico. O sea, son ejercicios muy didácticos. Yo estuve en la última conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador el lunes 30 de septiembre y me impresionó no solamente la nostalgia y la tristeza de quienes estaban terminando un ciclo de reporteros en el Salón de Tesorería, sino también la alegría de haber estado en esa experiencia y la alegría de todos, incluyendo a la de los medios con los que confrontativamente López Obrador se peleaba en términos discursivos. Es decir, también a ellos les sirvió muchísimo. Les dio una dignidad de comunicadores y de comunicadoras que no tenían antes. Por primera vez tú puedes ver a los reporteros de los medios que no son conductores de los espacios más de mayor rating, pero que tienen tanta autoridad como los áncor, es decir, los conductores ancla, precisamente porque el pueblo los reconoce, los identifica, ¿no? Y algo bien importante, creo que ahí se marcaba una agenda. Así es. De país que antes no había sucedido. Así es. Y una agenda marcada no solamente por los temas que se presentaban por el presidente o se presentan por la presidenta, sino por incluso los propios medios de comunicación que comunicaban las inquietudes, los miedos, las angustias y las cosas buenas que les preguntaban y les decía la gente. Exactamente. Los que estudiamos comunicación sabemos de este término de la agenda setting, quién pone la agenda, ¿no? Y tradicionalmente hay muchas teorías de cómo imponer la agenda a través de los medios impresos, a través de los medios electrónicos, pero ahora la agenda ya no está mediada, ya es directamente la agenda, la ponen las audiencias, la ponen quienes están escuchando y reverberando y hablando socialmente de eso que se dijo en la conferencia, ¿no? ¿Qué sucede con esto que ya entonces se expropia la agenda informativa y la agenda de gobierno de los gestores de comunicación política, quienes también tendrán muchísimo trabajo todavía? O sea, la comunicación política se ha diversificado y se ha enriquecido, no se ha empobrecido. Yo creo que el subestimar la importancia de las mañaneras ha hecho que no estén viendo la riqueza, la enorme riqueza que hay en ese ejercicio. No, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando a mí me encantaría que nos platicaras. Tú tienes esa data que hay detrás de la mañana que avala el que miles de mexicanos, millones se conecten todas las mañanas. Sí. ¿Quiénes son esos mexicanos? ¿Qué edades privilegian esta parte del discurso? Y luego te voy a preguntar por qué por ahí la frase de más menos chayoteros, más youtuberos y la primera conferencia de Claudia Sheinbaum que reflejó el poder que hoy tienen las plataformas digitales. Claro que sí. Bueno, ya volvemos. Genaro Villamil está con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. Estamos hablando del poder de comunicar y de las mañaneras. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Genaro Villamil, periodista, escritor y titular de Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Aquí con nosotros platicando sobre las mañaneras. ¿Quién es esa audiencia que creció y que hoy en la continuidad con las mañanas del pueblo sigue? Esperando pues esta charla directa con la presidenta de la República. ¿Quiénes son? Tú tienes yo creo que una estructura muy bien leída de a la mejor edades. A ver, platícanos, eso es interesante. Originalmente la mañanera era clase política y clase periodística. Es decir, el núcleo de los que estaban enterados de que iba a haber una conferencia de las siete de la mañana a la hora que sea, en la época de López Obrador. Pero estoy hablando de la primera etapa, de la primerita etapa. Un poco como fue con la jefatura de gobierno. Es decir, la conferencia de matutina de López Obrador en la matutina marcaba la agenda de los medios porque era las siete de la mañana, Fox no salía, no hablaba. Entonces tú tenías, por ejemplo, a Gutiérrez Vivo, con la influencia que tenía Gutiérrez Vivo en esa época, pues replicando lo que decía López Obrador en esa conferencia matutina. Eso al principio empezó a suceder con esta conferencia de López Obrador. El gran salto, el salto cuántico es la época del COVID. Es Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell. Cuando incluso se hacen dos conferencias al día. Cuando es la conferencia de la mañana y la conferencia vespertina. Ese momento que fue electrizante para el mundo en la Ciudad de México y en el país pudo tener un correlato gracias a esa conferencia. Es decir, ahí es donde ya se socializa de una manera generalizada, incluyendo a los que no eran simpatizantes de López Obrador. Porque lo que la nación necesitaba era sentir guía, conducción, ante un fenómeno epidemiológico muy nuevo, muy desafiante, muy retador. Había mucho miedo y había que bajarle el miedo a la ciudadanía, al pueblo. Y también muchísimas ganas de saber cómo se iba evolucionando en tiempo inmediato todo. Las vacunas, las diferentes variables. Yo creo que ese fue el momento estelar en términos de socialización de la mañanera. Ya después viene toda la etapa post-pandemia, la recuperación de la economía, la generación de nuevos proyectos, los proyectos de infraestructura. Ahí es cuando empiezas a ver más información sobre el Tren Maya. Y hay más información del Tren Maya porque había que aclararle a la ciudadanía que no se estaban destruyendo ni los cenotes ni las selvas del sureste. Y con eso empieza también una sección que además gustó mucho, que es la de Diego Prieto. La recuperación de las piezas arqueológicas, el conocer en términos directos y reales lo que estaba ocurriendo con las zonas arqueológicas. Y yo creo que hay una tercera etapa, que es la etapa ya, digamos, más política de la conferencia mañanera de López Obrador, que es justo cuando empieza el quiénes quieren las mentiras, los miércoles. Y nosotros como sistema público apoyando con el de infodemia, porque la infodemia no se quedó nada más en la pandemia. La infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas, se trasladó a la agenda política. Y además, una agenda política, y estábamos hablando de 2022, 2023, ya casi iniciando el periodo de sucesión. Y rompiendo toda la ortodoxia política sexenal, López Obrador abre su propia sucesión en la mañanera. Él empieza a producir al aire, en vivo, la sucesión, su propia sucesión. Cuando habla de las posibilidades, menciona a ocho personalidades. Sí, recuerdo bien. Y luego las reducen a corcholatas, los no muy amorosos, digamos. Y de ahí viene todo este periodo último, del 2023 a la fecha, que no se podría explicar en buena medida lo que ha sucedido sin esas conferencias matutinas. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe. Sabe perfectamente ese valor que tiene la conferencia mañanera. Que ella tiene un estilo muy diferente de López Obrador, pero un mismo proyecto. O un proyecto muy concatenado. Incluso hace una encuesta ella y dice, quieren que sigan las mañaneras. 33% de la población le dijo que sí diario. De ahí 28%, recuerdo. Así es. Pero era un sí contundente de que siguieran. Y en ese sentido, ok, la gente manda la encuesta, voy a seguir con las mañaneras. Y me llama mucho la atención el tema de las secciones. Por ejemplo, el tema de la salud, que era algo que pudiera uno pensar que la información vendría de otro lado. Que se hable, por ejemplo, en las mañaneras de mujeres en la historia de salud. Me llamó mucho la atención positivamente. De humanismo. Bueno, de humanismo también. De humanismo mexicano. Hay una sección que va a ser muy bonita que se llama Suave Patria. Suave Patria. Se queda la del detector de mentiras. Exactamente. Sí, claro. Se agregan de vida saludable. Se agregan otras secciones que tienen que ver con ciencia. Que tiene que ver mucho con lo que a Claudia Sheinbaum como científica le importa. Difundir y divulgar. Es decir, también tiene una parte formativa la mañanera. Por eso quiero regresar a lo que me decías al principio. Fue una manera de que la audiencia aprendiera a través también de este discurso. Hay tres. Eso es para tesis. Hay tres ingredientes de la mañanera. Hay un ingrediente informativo. Hay un ingrediente performativo. Es decir, el performance de López Obrador era impresionante. Impresionante. O sea, no había manera de no poder estar pendiente de cómo le iba a responder. Y no despertar sentimientos de un lado y del otro. Así es. Por supuesto, parte del performance, claro. Era performativo y hay una cosa formativa. Es decir, informativa, performativa y formativa. ¿Pero fue planeado o se fue dando orgánicamente? No, yo creo que se fue dando. No, para nada era una idea de López Obrador hacerlas así. Sí. No, yo creo que se fue dando. Y estos tres ingredientes, digamos que ya científicamente los integra Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que es muy bonito es esta parte formativa, deliberadamente formativa. ¿Para qué? Para que conozcamos las historias, la historia de México y sobre todo la historia de las mujeres en la historia de México que siempre ha sido relegada a segundo plano. Entonces, por eso tienes a Rita Cetina, cuyo nombre ya tienen las nuevas becas de educación básica. Una educadora feminista yucateca que fue la maestra también de Elvira Carrillo Puerto. Eso yo lo sé porque además soy yucateco y siempre seguí mucho el tema del movimiento feminista yucateco. Pero eso lo conocemos los que estudiamos eso ahí. Hacerlo, socializarlo va a ser muy, muy bonito. O, por ejemplo, toda la parte de las efemérides, pero efemérides con una singular especialidad e influencia, como la del 2 de octubre. Me encantó que, o sea, su primera, vamos a dedicarla al 2 de octubre a pedir perdón y a recordar una fecha. ¿Tú hubieras imaginado a alguien, incluso al propio Andrés Manuel López Obrador, que viene o que se formó en aquellos años, en donde no había otro espacio para la formación de un político que no fuera el PRI? Claudia Sheema lo que estaba haciendo ahí es decir, yo también vengo de un movimiento. Lo dijo, soy hija del 68. Y ella dirigió el segundo movimiento estudiantil más importante de este país después del 68, que es el CEU. No lo dijo en esa conferencia. Pero lo tercero más importante, ella, como comandanta en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas Mexicanas, hace un acto de pedir perdón y disculpas expost. Es decir, después de 56 años, ¿para qué? Para descriminalizar a la presidencia de la República. Porque si tú no le quitas esa huella del crimen de Estado a la titularidad del Ejecutivo, va a seguir siendo una falta de legitimidad de esa institución. ¿Por qué? Pues porque nunca se había hecho. O sea, Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la masacre, pero nunca pido disculpas y tampoco ninguno de los presidentes siguientes quisieron mencionar el tema. Acá se asume que fue un crimen de Estado y como tal el gobierno pide perdón a las víctimas, lo cual me pareció también un acto de humildad desde un púlpito súper poderoso con un alcance extraordinario. Se nos va a acabar el tiempo. Me llama mucho la atención, Genaro, y lo decíamos también en la pausa, estamos platicando tú y yo, menos chayoteros, más youtuberos gritaban afuera de Palacio Nacional en distintas ocasiones con la conferencia, con la mañanera y ahora con la mañanera del pueblo. No vamos a hablar de, digamos, criminalizar a ningún medio tradicional o no digital, pero lo que sí hemos podido ver es una penetración en las mañaneras de cada vez más canales digitales informativos, por decirlo de alguna manera. La tercera parte de los 200 que había en la primera mañana del pueblo eran youtuberos. De eso te habla que estos jóvenes que están en las plataformas digitales pueden monetizar sus plataformas precisamente porque hay audiencia. No hubieran youtuberos en la mañanera si eso no tuviera un impacto en el TikTok, en YouTube, en Facebook, en los podcasts, en todas las multiplicidades de plataformas que existen. Lo cual te habla también de que entramos a la era de las plataformas, ya no solamente de los medios. Es decir, las plataformas incluyen a los medios, impresos, electrónicos, digitales. Eso es lo importante. Estamos también ante un cambio de época, un cambio de época muy fuerte, muy desafiante de la manera de informar y de comunicar. Y creo que esa presencia, aunque tenga que ver con una especie de competencia entre los periodistas tradicionales y los periodistas jóvenes youtuberos, yo creo que eso va a irse perdiendo y hay que irlo limpiando. Yo insisto y le insisto mucho a los jóvenes que también hacen ese ejercicio, que el periodismo siempre tiene que ser el periodismo. El rigor, la verificación, el no editorializar en exceso, es un ejercicio periodístico que lo tienes que aplicar en tele, en prensa, en radio o en las plataformas. Pero pues ahí también ellos están formando. Por supuesto, se nos acaba el tiempo. Genaro, si tuvieras que decir las más breves palabras en términos a la continuidad de este tipo de comunicación, ¿qué dirías? Que las mañaneras llegaron para quedarse y que el afecto del pueblo va a ser muy importante para que tengan esa efectividad, que creo que ahora en este segundo piso va a ser mayor. Bueno, pues las estaremos viendo. Así es, así es. Genaro Villamil, muchísimas gracias por esta conversación. Les recuerdo que Genaro Villamil, aparte de ser periodista, escritor, lo conocen y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bueno, pues es un hombre que está metido en la parte del cómo y qué y cuándo y dónde comunicar, como siempre. Gracias, Genaro. Al contrario. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos y a todas. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos la próxima semana en esta Mesa de Martes de Debate 22.